...hoy toca dar la mayoría de edad a las jóvenes promesas del corral... ...eso sí, mucho cuidado con ellas... ...menudo carácter tienen... ...pues hoy nos toca la reposición... ...las pasamos las corderas... ...y hay que ponerles ya el bolo, el crotal... ...voy a meterme por dentro mejor... ...que estas son muy brutas... ...tas locas, perdidas estas. Aquí ponemos el bolo... ...que dentro lleva el chip... ...y el mismo número es el que lleva en la chapa... ...pues para identificar ya las ovejas... ...vamos que pasan ya de corderas a ovejas ya... ...ahora ya son ovejas de primera... ...ahora ya en cuanto el arde de alta ya serán de toño... ...y sólo se podrá hacer guía a nombre de toño... ...esta oveja por ejemplo se la encuentra un señor... ...y la intenta vender y teóricamente... ...teóricamente no la podría vender... ...porque saldría que es de toño... ...esa lleva chapa o no... ...esta chapa no lleva pero esta hay que mirarle de hacer una ecografía... ...porque esta es una... ...una cordera que se quedó... ...estas de las que están por ahí raras de... ...sí... ...generación espontánea... ...pocas... ...muy pocas... ...degeneración espontánea esta... ...muy pocas... ...pues dejemos unas... ...yo creo que no llego a 50... ...ahora lo veremos... ...auna y alguna en el rebaño que se nos ha escapado... ...pero eso... ...46 o por ahí creo... ...lo normal eran 220... ...pero ¿este año compraste cordera o no? ...no, no, no... ...no se compraste... ...este año las dejemos de casa unas pocas... ...y, loca, loca... ...¿dónde vas que nos vas a hacer daño? ...so cabrona... ...está tomado Coca-Cola... ...habéis visto qué brutas son... ...qué barbaridad... ...ojo... ...casi puede conmigo, eh... ...qué barbaridad... ...voy por dentro de la manga... ...porque me parece que voy... ...mejor pero no lo sé... ...si no estaría mejor por fuera... ...venga... ...hay que asegurarte de que se la tragan... ...que hay algunas que... ...luego los leeremos y así... ...saca, déjame la oreja... ...saca, saca la mano, saca la mano... ...cadao... ...vaya golpe... ...te has hecho daño... ...un poco... ...hombre, las ovejas no... ...pero vacas alguna vez... ...sí me ha pegado algún buen estacazo... ...las ovejas, bueno... ...más o menos son... ...pero por ejemplo... ...un pisotón de vaca... ...una coz de vaca... ...jodo... ...sí son muy... ...son muy brutas... ...son muy brutas... ...y estas... ...claro... ...así todas a levantar la pierna... ...me cago en 10... ...que son sesudas... ...sí... ...son las que estaban en Alqueza... ...que estuvieron todo... ...toda la primavera y el verano... ...son las ahí... ...entonces... ...deben ser estas que están más... ...sin civilizar... ...y las otras... ...oh, ya están todas... Dejamos al equipo de Radiquero... ...comprobando que las corderas... ...estén bien identificadas... ...porque para el próximo episodio... ...les toca revisión médica...